Pues porque las políticas externas dictadas desde los organismos internacionales son las que pegan aquí. La Organización para el Desarrollo Económico, la OPE, es la que dicta la política educativa que se tiene que dar en México. Los organismos, el G8, por ejemplo, el G8 donde está Alemania, Japón, Francia, Estados Unidos y otros más, son los que dictan cómo se tienen que hacer las cosas aquí en México. Desde esas estructuras fueron quienes presionaron para meter el tema del gasolinazo. No sé si recuerden que fue dictado desde los organismos internacionales quienes dicen, no, tú tienes que liberar el precio del petróleo. Y ellos son los que están jode y jode y jode y jode. Por ejemplo, las empresas canadiense son las que exploten y exploten los minerales en las costas de Guerrero. No sé si ustedes lo sabían, pero no les estoy inventando nada. Entonces, eso, toda lo que es política internacional pega aquí. Yo, por eso les decía, yo difiero porque si tiene todo un hilo, una manota que está muriendo los hilos. Les decía, a lo mejor, y es que ya empieza a sonar, no, ay, qué va a pasar cuando truenen a este, cómo se llama, a Maduro en Venezuela, a México, le va a dar asilo político, entonces ya vamos a tener a Evo y a Maduro. Y cuando truenen, y vamos a tener, entonces fíjense, más o menos cómo se orquestan los golpes para que la gente empiece a decir, no, es que vamos a tirar a López Obrador y no sé qué. Es mucha cuestión de análisis y reflexión, de seguir compartiendo lo que está ocurriendo y que si nosotros, por eso les digo, nosotros nos tenemos que preparar y ya nos estamos preparando. Y lo interno, pues no dista mucho. José Carlos fue a Cracovia hace como un mes, dos meses, y eso está penado, no se puede ir de la alcaldía a otro país, andar haciendo acuerdos y desde ahí, por eso se entiende que el vínculo con la iglesia y todo lo que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, creo yo, no, no, ninguna cosa separada, porque también la lucha por el pelea del lago viene desde arriba. Es todo.